Para los mejores mandos visita a Scoop Gaming y utiliza el código SINAPSIS para un 5% de descuento Y utiliza también el código SINAPSIS para tener un 10% de descuento en GFWELL Ambos links abajo en la descripción Muy buenas chavales, que tal estáis, pero que estoy genial perfectamente Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal Hoy os traigo una partidaza, uno de los retos estos que me gusta subir al canal En el que vamos a hacer el reto de Alternator Únicamente podemos jugar con el Alternator Un subfusil que tiene muy poquitas balas, que te queda sin balas muy rápido Y encima tengo el handicap en esta partida de que mis dos compañeros se piran Es decir, que estoy jugando solo contra Squad De verdad, esta partida es espectacular Espero que os guste mucho, que si queréis más retos en el canal Lo apoyáis ahí a tope con un buen hit like Y aquí os dejo la partida que de verdad espero que la apoyéis a tope Vamos con el reto de solo Alternator Dead Meat UK, sepárate por favor Viene eso de separarse Body Shield Body Shield ¿Un arma? Alright Hostia, no se ni que cojones acabo de hacer Un segundo ¿Tengo botiquín? No tengo pilas Me da igual Estoy sin munición Te mueres, eh Es que te lo he dicho Te lo he dicho Te he avisado, he dicho Que te mueres, eh Eh, dame esto Gracias, crack Cógete el blindaje Ah no, si es que está un poco reventado Eh, vamos a quitar la Spitfire Tómate, te doy la munición Ah bueno, no, las coge tú Vale, pues Eh, déjame curarme Déjame curarme Ha sido la mejor Granada que he tirado en mi vida Ha sido espectacular El compañero sabe Es un poco novatillo Así que Ah, que llevo una bala Llevo una bala Y veinte balas de Alternator Pues muchas gracias, eh Aquí tengo más munición ligera A ver, ¿qué hay aquí? Fua, aquí me voy a llevar el Lombou, ¿sabes? Compañero, ven Pilla eso Pilla eso, amigo Y el Mirage Estoy intentando pegar a mi A mi clon, tío Me falta el Mirage Eh, vale Me falta gente aquí, eh ¡Bambuzel! Ay, mira Alternator, eh ¿No hacemos reto solo Alternator? Venga Lo veo bien Reto solo Alternator ¿Esto para qué? Cancela, cancela Eh Pues falta gente Y no deberíamos estar aquí lutando In the middle of the street Pero... Fukis Vale, buen cambio acabo de hacer, eh Queda que me quede que haya uno de los alternatos sin mirilla Así que yo creo que tiene que haber más gente por aquí En algún lado de esta parte Era un Mirage lo que habíamos visto antes ¿No? ¿O qué era? ¿O es que me estoy flipando? ¿El compañero podría curarse el escudo? Por favor Por favor, compañero Cúrate el escudo Compañerito el escudito Necesito mucha munición Eh Aquí se están pegando Vamos por allá No, por aquí Por aquí, por aquí Se pegan, se pegan Mi compañero sin escudo Da igual Compañero, tanquea I'm just talking to myself Uh, 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 uh Talking to myself Uh, uh, uh Talking to myself Me voy a matar, tío ¿Uno? ¿O quizás no? Munición le gira Ligera Eh, en algún lado Munición le gira Por favor Munición le gira Uh, qué rico, qué rico, qué rico Oye, el alternator De cuando están Tan bueno Voy a revivirte aquí, eh, amigo Creo que nos falta gente Por vía calavera Y creo que es jugársela un poco Pero bueno Me da igual Compañero I feel you I got you I got you I got you Massage Se lo hago un poco mal Estos, ¿no? I think Vale Pues vamos a revivir al compito Yo creo que esos se están pegando Con otro Así que voy a volver Por si hay más gente ahí El compañero puede volver a lutearse Lo mismo que llevaba Pero vamos Que Se ve que a mi compañero Le 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 falta un poquito, eh Le he puesto un poquito al Al compañero He venido Pero luteé aquí Tranquilamente, compañero De hecho llevaba Palas ligeras, amigo Te voy a robar eso Eso por haber Carrileado al equipo, ¿vale? Llevaba dos pilas Y no lo había usado Qué susto Pues Pilla, pilla ahí Lo que te apetezca Pienes ahí un body shield A mí me es raro que no haya venido más gente Yo estaba escuchando a la gente Que se estaba pegando Estos se estaban pegando con otro Y yo creo que aquí Tiene que faltar gente Pero bueno Si no vienen Pues no fuésemos Vamos a pinguearse al compañero Vamos a venir aquí Si tengo mucha munición ligera Uy, ¿esto qué es? Uy, 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 uy Qué rico, qué rico, qué rico Munición ligera Qué bien, qué bien, qué bien Qué bien Reto de su alternator, tío Qué, qué, qué estoy pensando, tío Cuando escucho pasos así Randoms Me, me, me Me tengo que llevar más munición Es que me da igual Es que me voy a quitar Eh Cinco vendas Es que voy a quitarme cinco vendas Necesito mucha munición ¡Vaya alternator! Tenemos que jugar muy, muy pasivo Con el alternator Body shield Que ya lleva el compañero Gelmecillo Hemlock silla Esto para mí Ah, que ya llevo tres botiquines Vamos a marcarse al compi Compañero, te lo dejo Uy Uy, a ver si he escuchado Eso ha sonado Eso ha sonado un señor con el triple take Vale, ya no puedo llevar más balas Tendría que pillar una mochila meol Una mochila meol La cual no encuentro Y la cual me gustaría Llevar Porque no me quiero quitar Ni estrellita Bueno, podría quitarme alguna estrellita Pero vale, da igual Vale, pues vamos a No me ha cogido el botiquín, compañero Me ha dicho que te parió, tío Eh Vámonos Vámonos Aquí en el mercado probablemente haya gente Así que vamos a pillar el top Vamos a pillar la altura A ver si bichamos algo Compañero, para acá Compañero, para acá Por favor, compañero Que se me ha escuchado antes No te vayas por ahí solo, tío Compañero, ¿vuelves? Compañero, es que da igual Estás jugando sin casco Pues mira, voy a ir a pegarme Yo lo siento mucho Estaba ahí sacando miniatura Vale, el otro está viniendo Son dos, eh A ver, si Si le requemase a uno el blindaje, tío Le ruseaba Creo que son tres, de hecho Se han tirado ulti ¡Hostia! No debería pegarme con esta peña Sirius Business No debería pegarme con esta peña Hostia, me he caído Ay, que no puedo coger la tirolina Estando invisible Invisible Hostia, que mal estamos Está justo arriba Me está viniendo el otro Uf, está muy mal jugado esto, eh Está enribiendo alguno Se está por pirarme ¿Ha palmao uno? Subir aquí Voy a curarme Uf, que lo otro me va a ser bien breves Qué poquita pala lleva esto He matado a uno Y uno de los otros Le he tumbado Pero no me ha dado Pero no me ha dado No sale, ¿no? Se habrán ido por el otro lado Quizás no lo encontramos aquí ¡Oh, lol, lol! ¿Ha palmao otro? ¿No lo ha revivido? Pensaba que sí Pues... Hostia, tío Me habría venido fantástico Lootear algo, eh Esta casa me acaba de dar la vida No quiero pasar por la nave, tío Se están pegando Es que no quiero pasar por ahí Voy a pirarme, eh Voy a pirarme Porque tienen que estar aquí menos... Como mínimo cuatro, tío Tiene que haber ahí Así que nos vamos a pirar Vamos a ver si nos da tiempo Revivir al compañero Que la verdad es que el compañero No está... Está fuera de zona eso Pero bueno Yo creo que no nos puede venir guay Menos revivirle para que baitee algo ¿Sabes? Que... Caga cositas Caga cositas Así que vamos a ir a revivirle A la baliza que está fuera de zona Qué lástima no tener a una... Una... Una grife Me voy a meter después de revivirle Parece que otro ha pensado como yo Este señor ha pensado como yo Tal cual Lo bueno... Es que ahora... Mi amigo va a poder lootearle ¡Ja, ja! ¡Te he conseguido una vida! ¡Y te he conseguido un loot! Pero ahora, el blindaje que llevaba este tío Me lo llevo yo, eh I'm so sorry El resto te lo puedes coger tú Bueno, más o menos, ¿sabes? Vamos a quitar esto El resto de... Voy a ser buena y te voy a dejar el resto de cosas, tío Sí, bueno Save the day No sé yo qué decirte, eh No sé yo qué decirte Ostras, vaya potra he tenido ahí Vaya potruscus Pues necesito munición ligera Lo malo delante del rato Es que me quedo sin bala súper rápido ¿Pero qué haces? ¿Amigo? No, 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 no Ven, ven, ven Amigo, ¿qué? Pero, pero... Pero, ¿qué? Ven, amigo, eso Coge eso ¿Qué hace mi guiri? ¿Y mi guiri no lo veo en el mapa? Se ha ido mi guiri, tío Mi guiri se ha ido Mi guiri se ha ido Pues... Pues voy muy jodido de munición Y no es coña Voy muy jodido de munición Y queda mucha peña Vamos a coger el globo No sé si ni se nos trae cuenta Sí, bueno, algo ahorraremos, ¿no? Hacia ya Hostia, pues quedan cinco protones Todavía tengo que jugar Súper, súper pasivo, eh Pero súper, súper pasivo Tengo que jugar Vamos a... Hacer el martillo de las armas Munición ligera, por favor Vamos a equiparnos de primera la batería Y no puedo ir a lo loco a pegarme No puedo Es que no puedo Porque, uno Llevo dos alternators Prácticamente sin munición Y dos No tengo compañeros No me preguntéis por qué O sea, el guiri está ahí No haciendo nada Y... Y voy a revivirle Tenemos un loot aquí, tío Es que me va a dar una mástifa o algo así, tío No me lo puedo llevar No me lo puedo llevar Pero un blindajillo amarillo O un casco amarillo Lo voy a abrir Se está pegando muy fuerte No puedo ir a piquear No puedo No puedo ir a piquearles ¿Vale? Y de eso ya tengo Y esto... Vale Ok, pues Voy a darme una vuelta por aquí Porque ya digo Que no me puedo pegar A ver Como poder puedo Como poder puedo meterme Donde me apetezca Pero a la práctica Tengo nueve baterías, loco Me voy a dar cuenta A la práctica Vendría bien Esperar a que esta gente Se fuese matando Tranquilamente Vamos a intentar Pillar algo de De munición ligera Que no hay por ningún lado, tío Es que no hay munición ligera Por ningún lado, tío Estoy en el blindaje Y podemos Bicharles un poco Esa triolina ahí, tío Es que vamos a Vamos a rotar por la derecha Vamos a... Es que cuatro pelotones todavía Que es mucha peña Es mucha peña viva Sí, treinta segundos Se escuchan disparillos por ahí Ahí se están pegando Ahí hay un tío, ¿lo veis? Eso ahí es un tío Ahora mi idea va a ser Rotar y meterme en esa casa Es que no puedo Meterme a rusear, tío Me ganan tres pelotones Es que no puedo No puedo jugar agresivo Me va jugando solo Es que no puedo, no puedo No puedo Vamos a coger esta Vamos a hacer una cosa Esto que... Qué susto En la mirilla que tengo O sea, en el arma que tengo Más munición Que lleve la mirilla Que me gusta Vale Eso es un aloe No No es un aloe Tanto había cuatro pelotones Se están pegando ahí Bastante ¿Cómo puedo pillar el...? Esto, esto quiero yo Esto quiero yo Encima aquí estamos En zona Tengo una posición muy buena Pero es que ahora Lo único que puedo hacer Es esperar No tengo ni una granada Tío Eso era lo que no quería Me vías en la posisado Voy a gastarme una petería Para un hit Es que voy a tener que aguantar aquí Como un champion No puedo hacer otra cosa De verdad De verdad No puedo hacer otra cosa Mucha peña viva aún Matarse, por favor Se siguen pegando ahí arriba Ahí se tienen que estar Vale, tres pelotones restantes And I'm on my own And I'm on my own Yo Es que voy a tener que pegarme Con tres, tío No me lo voy a hacer Esta partida no la hago ni de coña Ni de coña Mi intención es Cuando se vaya Es que se están pegando duro I'm just talking to myself Tiene que ser una prueba de tres No me lo voy a hacer A ver si aguantase la teamfight Durante treinta segunditos más Se ha tirado ahí uno Si ese se ha tirado Porque está bajo de vida Buah, y mirad la munición Que me queda de alternator ¿Qué dices tú? No, 86 balas Esto requema Vamos No sabe ni lo que requema esto Entonces ahora se va a empezar A cerrar la zona Y desde aquí arriba Podemos jugar Con el tiempo Y con la posición Amigo Ahí hay uno A ver que hacerlo de arriba Vamos a venir aquí No lo veo ahora Ese es uno Me merece la pena bajar ahí Voy a pegarme tío Creo que esto es cagada Un segundo Un segundo El P asterisco amo El P asterisco amo El A ver tampoco es que me apasione Pero me suscribo Porque me encanta tu forma de comentar Y me pareces muy entretenido Un abrazo sino No Me lo puedo creer No me lo puedo creer A cuánta vida le he dejado a ese señor Casi me lo hago tío Casi me lo hago A cuánta vida me lo he tenido que dejar Tío Me lo he tenido que dejar A nadie menos Me lo he tenido que dejar A super poquísima vida tío Qué lástima Qué lástima Gracias Oscar Por la Por la suscripción tío Que estaba ahí en plan de En el punto Tío Casi me hago el reto Del doble alternator Pues no No lo he completado No lo he completado El reto del solo alternator Queda pendiente todavía No quería hacer ningún spoiler Ni en la miniatura Ni en el título Ni en la intro Porque pintaba tan bien la cosa Que incluso yo cuando estaba jugando Y estaba en ese uno contra uno Pensaba que lo iba a ganar Quizás lo debería haber jugado De otra manera Porque tenía la ulti Pero bueno Aún así creo que para estar jugando solo Es una partidaza El reto no está completado No está todavía cumplido Pero si veo Que este vídeo Lo mega apoyáis a tope Evidentemente Lo volveré a intentar Y lo subiré en el canal No quería hacer spoiler Como bien digo Porque creo que merecía la pena Que estuvieseis con ese hype Hasta el final Final de la partida Una lástima Quizás debería haberlo jugado De otra manera Pero bueno Aún así Una partida muy Pero que muy maja Que espero que hayáis apoyado A tope Próximamente Lo volveré a intentar Lo prometo Lo prometo Tú suscríbete Tú suscríbete Si muchas más parodias Tú quieres ver Tú suscríbete Tú suscríbete Pa' no perder ninguno De mis inmarques Tú suscríbete Tú suscríbete Si muchas más parodias Tú quieres ver